bienvenidos amigos una vez más al canal de audio street en esta ocasión estamos viendo aquí que podemos hacer con esta pared pintada de verde hemos echado saben que en vez de comprar una tela verde y ponerla de atrás lo que hicimos fue pintar la pared de verde y le echamos un verde pero es de aceite entonces el de aceite tiende a brillar un poco entonces detrás de este aceite le vamos a echar otro verde pero de agua o mate para que ya no brille y vamos a ver cómo nos queda con esto porque ahorita estamos haciendo aquí las pruebas y con las diferentes imágenes que ponemos atrás como que hay un cierto brillo que nos da un pequeño problema a la hora de poner la imagen detrás verdad aparte de eso la iluminación que no tenemos ahorita nos está profundizando un poco por eso este lado no está iluminado y este está un poco iluminado así que la iluminación tiene mucho que ver en esto vamos a ver qué tal nos queda depende cómo nos quedan los subimos y si no igual los subimos también para que ustedes también vayan a tener una idea de qué es lo que pueden hacer para poner un fondo verde atrás y poder realizar sus vídeos de una forma diferente así que si les ha gustado este vídeo y quieren que haga vídeos así o ustedes también me pueden dar sus sugerencias para hacer vídeos no olviden suscribirse al canal de audio y tocar la campanita y darle a todos para recibir las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo y saludos para todos